Una luz me inundó, puedo verla en mi interior Respirar y brillar todo al mismo tiempo De tu voz y tu piel, del amor que hubo ayer Aún me quedan cicatrices por todo mi cuerpo Me dolió y casi me pierdo Y yo volveré a despertar, me levantaré después de llorar Y seré tan libre como ayer Libre, lejos de tu piel No intenté caer, escuché a mi corazón Pude oír sin tener que hablar, gana el que lo intenta Me dolió y casi me pierdo Y yo volveré a despertar, me levantaré después de llorar Y seré tan libre como ayer Lejos de tu piel Seguiré hasta llegar al lugar donde consiga olvidar Y seré tan libre como ayer Libre, lejos de tu piel Me salvó mi dignidad, mi razón, mi pasión, mi verdad Una vez y otra más Para siempre Seguiré hasta llegar al lugar donde consiga olvidar Y seré tan libre como ayer Libre, lejos de tu piel Lejos de tu piel Lejos de tu piel ¡Gracias!